La siguiente etiqueta que vamos a conocer es la etiqueta DL. DL es un tipo de lista también, pero estas son listas de definición. Se coloca de la siguiente manera, de manera muy sencilla. En principio dentro de ella no supone que debamos colocar nada. La siguiente etiqueta que debemos colocar es la DT, que esta en cambio, si supone ser una etiqueta que debe tener algo y aquí es donde yo voy a colocar el primer elemento de definición. Por ejemplo, si yo tengo un, vamos a decir, un manual de definiciones, sobre que yo hablo sobre diferentes términos, yo podría colocar aquí definiciones, voy a ponerlo en mayúsculas donde definiciones. Y aquí voy a colocar sobre uno de los elementos que yo voy a definir. Por ejemplo, yo voy a definir la palabra café. Entonces, la siguiente etiqueta que debo colocar, seguida de esta misma, es la etiqueta EDD, que ya esta se utiliza para describir el término, o sea, para hablar sobre el término del café. Entonces, yo aquí coloco EDD y dentro coloco el café es un elemento que es de aquello, la gente consume generalmente para fines de lo que sea. Suele reactivar el ánimo, tiene propiedades beneficiosas para tal cosa y otras propiedades que no son beneficiosas para esto. Yo podría indicar una definición del café. Entonces, fíjate que aquí tengo en mayúscula escrito definición, tengo el punto para definir el café y tengo el texto del café. Lo voy a colocar un poquitico más corto porque es demasiado largo. Ok, mucho mejor. Entonces, ahí tengo los tres elementos. Si yo quisiera colocar otro elemento, bien, entonces vengo de nuevo de T, vamos a suponer que ahora no voy a hablar sobre el café, sino que sea por el chocolate. Chocolate. Y ya luego entonces, debajo de este, coloco lo que sería el DDD, ¿verdad? Que es la definición, la descripción como tal. Entonces, yo aquí escribo lo correspondiente. Lo que voy a hacer es que... Copiar y pegarle y coloco la definición del chocolate. El chocolate se encarga de esto, de aquello, etc. Lo que sea necesario. Entonces, aquí tengo chocolate y tengo de inmediato lo que es su definición. Esta es la manera correcta de colocar definiciones de elementos. Porque así, cuando los usuarios estén buscando definiciones de elementos en concreto en los diferentes navegadores, cuando nuestra página esté montada, en el primer lugar que va a buscar el navegador, el motor de búsqueda, es aquí, en las definiciones o en las listas de definiciones. Entonces, ha de tomar en cuenta esto. Este es un tipo de lista. Pero este tipo de lista, en concreto, trabaja con las definiciones. En donde DL es el elemento padre que engloba todos los elementos. El DT es el elemento que se utiliza para colocar el término. Y el D es el que se utiliza para describir el término. Para abundar sobre el término. ¡Suscríbete al canal!